Bienvenidos al canal de la Escuela Kangoo. Este canal ha sido creado con dos propósitos. El primero es la transmisión en forma clara, lógica y científica de los conocimientos y técnicas del Usu tradicional, que también se lo conoce como Kung Fu. El segundo es ayudar a la gente a mejorar la salud, logrando bienestar y equilibrio, aplicando conceptos y técnicas de la medicina tradicional china. Soy Jian Cheng Chen. Soy alumno del maestro Adam Xu, o Xu Ji, y pertenezco a la décima novena generación del Tai Chi estilo Chen. Espero que te agrade y disfrutes lo que encuentres aquí.